La Televisión Argentina Esto es 15 años, 15 series. Escuelas fue algo novedoso para lo que es la televisión argentina, más que nada en relación a esa búsqueda estética y a esa intención de dejar que el lugar se cuente, y las personas, sobre todo, se cuenten a sí mismas y no estar como interviniendo tanto desde un direccionamiento con preguntas, ¿no? ¿Sigue lloviendo? No, está nevando. Está nevando. Por ahí se junta un poco de nieve, por lo menos. Así son. Se ven grandotes. Ayer caían más chiquititos. ¿Extrañás a tu hermano? Pero ya ahora, dentro de un ratito, vamos a comer, chicos. Bueno, dale, vení. Dame un abrazo. ¿Dónde está tu hermano? Va a ser un estilo de serie, por ahí, más ligado al documental antropológico, en donde evitamos deliberadamente lo que sería un conductor o el esquema de entrevistas, de preguntas y respuestas con la gente. Y tratamos como de meternos más adentro de lo que era el clima, del trabajo real en el aula y en la escuela en sí. Yo venía, por ahí, como de una dinámica de filmación, como intentando narrar cosas más cámara en mano y con cierto ritmo frenético en general. Y la particularidad que tenía Escuelas es que era todo lo contrario. La búsqueda que hicimos fue intentar hacer que las cosas sucedieran adentro de cuadro y con un ritmo un poco más pausado, un poco más contemplativo y un poco más paciente también. O sea, en lugar de estar todo el tiempo yendo detrás de la acción, entendimos que lo mejor era dejar que la acción y el ritmo interno se manifestara esperándolo y no corriendo detrás. Entonces, eso fue un aprendizaje que contrastaba notablemente con lo que yo había hecho antes. Una vez que estuvo establecido el formato ese al cual queríamos llegar, yo siento que el principal desafío fue también la principal fortaleza del formato, que era justamente aislarte del mundo durante los cinco días que estabas ahí y pasarte cinco días adentro de un entorno y una vida que no es la tuya, que absolutamente has traído, como una cápsula y embebiéndote de ese mundo que estabas conociendo y retratando al mismo tiempo. Implicaba llegar a un lugar y entrar en contacto con dinámicas, sobre todo con un ritmo de vida o la manera de relacionarse con el mundo muy distinto al que por ahí traíamos nosotros, en algunos casos, no en todos. Y, bueno, ese choque cultural, digamos, era interesante de transitar. ¿No? ¿Para? ¿Qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? Llamado... Llamado... Arterías. Por el tipo de formato que teníamos, nosotros teníamos como un registro, más o menos, de por ahí semillas de historias que nos interesarían contar dentro de las aulas con personajes o chicos que ya teníamos individualizados. Muchas veces pasaba que llegábamos ahí y, de pronto, no agarpaba como pensábamos previamente. Y era un poco estar expuesto a ver qué aparecía, apostar a distintas alternativas y seguirlas a lo largo de la semana en la escuela. Y, bueno, era como una cosa bastante jugada en ese sentido y de muchas horas, muchas horas de material. Yo voy a hacer una línea, no tres, una línea, donde voy a ir poniendo las letras. Recuerdo en los programas que hicimos que nos metimos en un primer grado, las primeras semanas del año en donde los pibes estaban aprendiendo a escribir. Muy bien. Y la verdad que era hermoso ver el esfuerzo volcado sobre un espacio tan reducido como la punta de un lápiz y cómo eso iba progresando a lo largo de los días, en la semana, en el trazo de los pibes, ¿no? Para arriba, un bracito, el moñito de la E. El recuerdo de esos pequeños vínculos que se generaron en esos programas es algo que también, digamos, me dejó en lo personal y calculo que también en el equipo, ¿no? Emanuel, buscáme en el abecedario. ¿Dónde está la letra C? Cerca. Esa. ¿Esta E? Sí. Lo que más me impactó de todo eso es el sentido de la vocación que veías en los docentes y que es realmente importantísimo, digamos, que exista gente que la tenga y que la lleve adelante. Un grado de compromiso increíble. O sea, tipos que están literalmente fuera del mundo, en una escuelita que es una cáscara de nuez que flota en medio de un río y, sistemáticamente, están ahí cumpliendo una función esencial para los pibes de esa zona. Y, bueno, como ese, tenés en el otro extremo un tipo en la cima de la montaña, en la puna. Y, la verdad, que es conmovedor eso. Esto también no puede ser útil para hacer alguna artesanía o algún trabajo. Y fue una de las cosas que más me marcaron de los programas que, bueno, que pude realizar yo de escuelas. Vamos al encuentro de Escuelas Argentinas.